Tengo un plan perfecto Lo diseñé sin margen de error Ha llegado el tiempo de tomar Las cartas de esta situación Con el alma invierta El pulso golpetado máxima Afinaré mis tonos Estaban solos Ya no tendría por qué sonar Me voy a bañar de sinceridad Cantando mi canción Mi lado creativo Se hará el dormido Cuando una frase lo quiera consultar Miré corriéndose a ti Aceptando que aunque soy un tonto No puedo seguir No puedo operar Te tengo que recuperar Voy a recuperarte Voy a recuperarte La ira libre No deberás tener pavor Estoy aquí Para hacerte flotar Amor Regresa por favor Que no puedo seguir así Te tengo que recuperar Te tengo que recuperar Voy a recuperarte Voy a recuperarte No Voy a recuperarte Voy a recuperarte Te quiero hacer flotar Amor 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 Regresa por favor Voy a recuperarte Voy a recuperarte Amor Por favor